Madrina de Wendolin, muchas gracias por tu aportación mensual. Gracias a ella podemos comprarle esta paja tan calentita y tan limpia para que la pequeña Wendolin se pueda enterrar. Ya sabes que los cerdos son muy frioleros y más los vietnamitas que no tienen tanta grasa como los que seleccionan para carne. Todavía no les ha crecido el pelo de invierno, por eso además ahora que ha venido el frío de repente hoy tienen más frío. Así que tú no te preocupes. ¡Ay qué genio tiene Wendolin! Te das cuenta, te está viendo tu madrina. Tan chiquinina y tan bonita, pero con ese genio, ¿eh? Está con llama, que es todo lo grande que ves aquí y la está acosando cuando es la habitación de llama. Bueno, la vamos a dar más porque gracias a las madrinas te puedes enterrar. Muchas gracias, madrina. Te dejo que tengo que dar calocito a los animales y que tu ahijada se va a dormir temprano. Porque hoy hace mucho frío y a ella no le gusta el frío.